Saludos y bendiciones. Bienvenidos al programa Impacto de Vida. Mi nombre es Ilen Enríquez y hoy nos vamos por la vía del Skype al país de España con nuestro invitado pastor Carlos Roberto Mejía de Honduras. Y vamos a traer el tema La Gran Comisión en época de pandemia. Bienvenido pastor, gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerlo en el espacio de este programa. Un abrazo, gracias, gracias. El honor y el privilegio están de este lado, de verdad que sí. Desde que fui contactado por Marcelo, pues se generó una alta expectativa en mi corazón de poder participar en este espacio. Así que un abrazo, Ilen, y a todo su equipo. Que el Señor les bendiga. Gracias, pastor. Estamos pasando un proceso mundialmente. Nadie se ha escapado de la pandemia. A todos nos ha afectado de una forma o de otra. Y hemos conocido muchas historias tristes en el transcurso de este año. ¿Qué nos puede decir al respecto? Ha sido un año completamente atípico, muy crítico, duro, ciertamente, para todos en todo lugar. Si hablamos de Centroamérica, ya todos conocen lo que ha sucedido en los países centroamericanos con esto de los huracanes. Y si hablamos de pandemia, pues, ¿quién no ha sido afectado de una u otra manera? Sea la salud, la economía, aún la espiritualidad se ha visto transformada, cambiada, alterada por lo que está sucediendo en el mundo. Yo creo que los pastores hemos experimentado cambios que nunca hubiésemos podido pensar que tendríamos que hacer ministerio en línea, que tendríamos que trabajar de forma telemática con la edificación de las personas. Así que estamos en ello. Estamos en medio del valle de sombra, pero atravesándolo con la ayuda del Señor. Muchas personas acuden a Dios en estos momentos porque hay preguntas sin respuestas, mejor dicho. ¿Cómo es que nosotros podemos abrir el ámbito evangélico, la comisión, para que las personas sean o vayan hacia un lugar a donde puedan recibir refugio, a donde puedan ellos ser calmados y a donde ellos puedan sentir la paz y que solo la puede dar el Señor? Creo que necesitamos sentarnos a los pies del Maestro. Hacer lo que hizo María en alguna de las escenas bíblicas, la encontramos sentada a los pies de Jesús y dice una de las versiones, escuchando sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque somos enseñados los que predicamos la palabra, el Evangelio de Jesucristo, y al ser enseñados nosotros, tenemos una voz autorizada para poder comunicar el consuelo, el mensaje de esperanza, decirle al mundo que, si bien es cierto, pareciera que estamos en una recta final, Dios tiene la última palabra y eso puede traer consuelo y puede traer una luz de esperanza a las personas en todo lugar del mundo. Así que, si nos volvemos al Señor en nuestro principal llamado, que es escucharle a Él, tendremos un mensaje para predicar siempre. Pastor, y debemos de utilizar nuevas estrategias, nuevos puntos de vista en cuanto a la necesidad de las personas y hacia la fe en el desarrollo entre creer a Dios, aunque estén pasando circunstancias difíciles, y tener esa paz y esa habilidad de esperar por Dios. Así es. Yo creo que es un tiempo en el que hemos tenido que descubrir ya cuáles son las modalidades que el Señor puede usar a través de su pueblo, porque esto no solo es de pastores, es todo el pueblo cristiano, frente al desafío de usar medios de comunicación, redes sociales, hasta un pequeño tuit puede hacer la diferencia para que sigamos comunicando la verdad del Evangelio. Y estrategias, por supuesto que sí. Yo creo que esta temporada que nos espera, digámoslo así, que es post-COVID-19, vamos a tener que descubrir del corazón de Dios cómo el Señor quiere usarnos, en qué escenario y bajo qué modalidades, métodos y estrategias para llegar al corazón de las diferentes sociedades donde Dios nos tiene trabajando en su obra. La palabra de Dios ha perdido su eficacia en cuanto a este tiempo de pandemia. Es una pregunta un poco fuerte, pero quiero hacerla para las personas que realmente están desesperadas y sienten como que el Señor no los está escuchando. Entonces queremos traerle la palabra en sí, pero más que eso, humanamente poderle, como pastor, dirigirlos hacia ese lugar de confort. Claro, pero yo estoy de acuerdo en que es una pregunta desafiante, pero hay un rotundo no en el sentido de que la palabra de Dios mantiene su eficacia en todos los tiempos y todas las generaciones. No existe tal cosa que pudiera debilitar, demeritar o retraer la palabra del Señor en cuanto a la calidad de su mensaje, en cuanto a la profundidad de sus verdades y en cuanto a la necesidad que todos los seres humanos tenemos de un encuentro con la persona de Jesucristo, un encuentro con el Evangelio de salvación y que esas verdades no se envuelvan. Más bien es descubrir cómo hacerlo en época de pandemia o pospandemia. Estoy totalmente de acuerdo, no podemos perder la esperanza, sino que la palabra de Dios es nuestra esperanza, es nuestro confort y es necesario pues traer esto a conversación para que la gente se abra su mente y su capacidad de entender porque en la desesperación la gente casi no ve, no escucha, no entiende, no sabe por dónde coger, no saben qué hacer y la verdad que no es para menos, pero sobre todas las cosas debemos de estar esperanzado en nuestro Señor. En todo caso, puede perder fuerza algún método que utilizamos en los setentas, en los noventas, pero nunca el mensaje. El mensaje se mantiene intacto y el poder del Evangelio, del cual habla por ejemplo el apóstol Pablo cuando él decía, no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación, ese poder de salvación sigue intacto y puede penetrar las culturas, las sociedades, las etnias, pandemias y cualquier crisis que estemos viviendo los seres humanos. ¿Qué le podemos decir a aquellas personas que no quieren creer en el Señor? Son personas que realmente no tienen esa habilidad de percepción de por lo menos abrir su corazón para escuchar la palabra de Dios. Yo creo que como dije antes, si primero vamos a los pies del Maestro para escuchar de Él, siempre tendremos algo para decir. En lugar de tener que decir algo, que es diferente, hay una gran diferencia entre yo tengo algo para decir, a pararme frente a alguien y tener que decirle algo porque no me quedo de otra. Entonces, si vamos al Señor, siempre tendremos algo para decir, que sea atinado, apropiado a la necesidad, al momento, a la situación que la persona esté viviendo. Así que todo nuestro punto de partida siempre y todo lo que hacemos debe estar allí, en escuchar lo del Señor y luego aplicarlo. Por supuesto, hay mucho que decirle a la gente acerca de su necesidad de tener esperanza en Jesucristo, de encontrar que el Evangelio va mucho más allá de esta calificación que se le pudiera dar, que ya se le ha dado, de religión o de práctica religiosa. El Evangelio en realidad es la cultura del reino de Dios, que vino a través de la expresión vivida de Jesucristo y que Él nos invita a que le sigamos, a que le creamos, a que vivamos como Él vivió. Pastor, ¿qué consejo tienes para los jóvenes misioneros en asumir su llamado? Yo creo que los jóvenes que estén con la inclinación de su corazón a servir al Señor en las misiones, porque todos estamos en misión, en verdad. Claro, nos referimos a esos casos tan específicos y particulares, de un llamado muy peculiar que Dios te saca de un entorno, te saca de ocupaciones que ya tienes, porque normalmente el Señor llama gente ocupada, y te hace sentir que tu destino está en un campo misionero. Yo les diría, no se detengan a pesar de lo que está sucediendo en el mundo. Más bien, lo que está sucediendo en el mundo debe ser un acento que nos ayude a descubrir que para Dios sigue siendo la causa más urgente. Dios está en el negocio de salvar a las naciones, de salvar a la gente, de que conozcan a su Hijo Jesucristo, porque Él es el único camino, verdad y vida, por medio del que nosotros entramos al reino de los cielos. Entonces, se necesitan obreros. Yo estoy orando por obreros que vengan a la MIES, la MIES que es España, la MIES que es África, la MIES que es toda Europa, Asia, América sigue siendo terreno misionero. Así que yo les diría a los jóvenes, no se detengan, no crean que el COVID-19 es la barrera que les va a impedir cumplir su cometido. Más bien, es el detonante para que nos movamos hacia ese cumplimiento de la Gran Comisión. Pastor, ¿qué se le puede decir a las personas en qué tiempo estamos viviendo? En realidad, estamos pasando por un proceso que la Biblia en sí nos habla de tiempos venideros sobre la faz de la tierra. ¿Serán estos tiempos, esos comienzos, hacia ese destino, hacia ese lugar, hacia donde nos estamos dirigiendo como humanidad? En verdad, estamos viviendo un tiempo que le da un acento a todo lo que es enseñanza de cumplimiento profético, de tiempos escatológicos. Pero ese acento no podemos pensar que sea la recta final en un punto en que anule nuestro trabajo. debiéramos trabajar como si ya fuesen los tiempos de la recta final, pero también debiéramos tener una mentalidad de no evadir la realidad, la necesidad y el mundo en el que estamos. Entonces, debiéramos trabajar del otro lado de la moneda como si esto no fuese todavía la recta final. ¿Por qué? Porque eso nos podría invitar a una actitud evasiva o a una actitud ya desconectada de lo que el Señor quiere que hagamos. Me alegro que haya explicado eso porque muchas personas se hacen esa pregunta ya que el Evangelio ha sido predicado por muchos años y las personas siempre dicen, bueno, los evangelistas siempre hablan de que el Señor está muy cerca, de que el Señor vuelve por nosotros, pero en realidad pasan muchos años, cientos de años, miles de años. Entonces, estamos viviendo unos tiempos donde provoca nuevamente esos pensamientos. Sí, yo tengo una frase que uso mucho en mi congregación. Sí, pero no. Es decir, sí son tiempos finales, sí estamos más cerca. Aunque no hubiese pandemia, cada día que pasa nos marca en el calendario un día menos en el cumplimiento de los tiempos proféticos. pero no podemos entrar en un escenario en el que, bueno, como Cristo ya está por venir, si esa fuera la conclusión, entonces puedo yo dedicarme a una espiritualidad que ya no requiere que esté presente en la necesidad del pobre, que esté yo haciendo todo lo que debo hacer día a día por la proclamación del reino de los cielos, del evangelio, de la persona de Jesucristo. Entonces, sí son tiempos proféticos, siempre lo han sido, pero tampoco podemos caer en esa condición de evitar seguir adelante como si faltasen mil años más de trabajo en la obra de Dios. Definitivamente, tenemos que vivir esperanzados, tenemos que vivir apasionados por las cosas que Dios ha puesto como agenda, como encomienda, y dejar que sea Dios, Dios en nuestra vida, y que Él determine cuándo esos tiempos han de concluir y cuándo es la llegada de Cristo, porque ni Jesús sabe cuándo viene a la tierra nuevamente, solo lo sabe el Padre. Así que tenemos que esperar pacientemente, pero vivir la vida como Dios manda, en plenitud. Así es, así es. Estoy completamente de acuerdo con esa realidad, que hay una vida de la que no nos podemos desconectar, ni debemos desconectarnos, porque somos el mensaje, somos el mensaje vivo. Hay personas que van a conocer a Jesucristo a través de nuestros actos de obediencia al Señor, de amor hacia ellos, y si esperamos impresionarlos con nuestros mensajes apocalípticos, yo creo que impresiona más ver el Evangelio viviente en el testimonio de la vida de alguien. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor. Ha sido un tiempo maravilloso. Gracias por darnos la luz del Evangelio y una explicación viva, eficaz y real para vivir y seguir viviendo en la plenitud en Cristo Jesús. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Pueden seguirnos en las redes sociales y visitar nuestro sitio web en www.ovmradio.com. Les damos las gracias y nos vemos en la próxima edición de Impacto de Vida. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!